Amigo mío, tu pregunta no me extraña Aunque trates de fingir, intentando sonreír Mi sonrisa no te engaña Amigo mío, ella es mi única estrella Siempre fue mi adoración, de mi vida la ilusión Y hoy me deja en las tinieblas Me está llorando el corazón Me estoy muriendo de tristeza Amigo mío, ya lo ves Mi vida ya no le interesa Me está llorando el corazón El llanto corre por mis penas Amigo mío, el dolor Deseo que nunca te suceda Y me está llorando el corazón Chiquitita, y por lo que me compare Amigo mío, ella es mi única estrella Siempre fue mi adoración, de mi vida la ilusión Y hoy me deja en las tinieblas Me está llorando el corazón Me está llorando el corazón Me estoy muriendo de tristeza Amigo mío, ya lo ves Mi vida ya no le interesa Mi vida ya no le interesa Me está llorando el corazón Me está llorando el corazón El llanto corre por mis penas Amigo mío, el dolor Deseo que nunca te suceda Amigo mío, el dolor Deseo que nunca te suceda Amigo mío, el dolor